Yo no voy a tener liberación porque quiero continuar compatibilizando mi labor de portavoz de grupo municipal con mi trabajo, la empresa privada, en la cual siempre me he sentido a gusto y yo creo que no me voy a liberar para hacer esa compatibilidad. Quien se va a liberar es José Luis Huertas, a un porcentaje que lo ha establecido dentro de las negociaciones clásicas que hay entre el equipo de gobierno y la oposición, pues José Luis Huertas se va a liberar al 60% de una base de 50.000 euros, por lo tanto, va a ser una nómina de 30.000 euros brutos anuales lo que va a cobrar. Es verdad que la oposición del Partido Popular, en concreto, vamos a ser los que menos vamos a tener, menos retribuciones de toda la corporación municipal. Por término medio, si hacemos el cálculo con la subida de las dietas incluso que ha habido dentro de lo que es la corporación, que han pasado las comisiones de 100 a 125, los plenos se mantienen en 200, a tres comisiones que toquen por concejal más el pleno van a sacarse brutos unos 575 euros. Es decir, no va a llegar a 600 euros lo que va a cobrar un concejal de oposición del Partido Popular. Y digo del Partido Popular porque, por ejemplo, el de Podemos, desde luego que va a superar los 1.800 euros previsiblemente, o los de Ciudadanos van a tener la liberación y van a asistir a muchas más comisiones. Izquierda Unida tiene dos liberaciones, una al 100%, por lo tanto, va a estar en 50.000 euros y otra al 80% en 40.000 euros. Por lo tanto, otro grupo que es de los grandes beneficiados de estas subidas y el equipo de gobierno, gran parte del equipo de gobierno va a estar liberado. Pero, aun así, como nosotros pensamos en la dignificación de la política y que el político tiene que ser remunerado por el trabajo que realiza y, a pesar de que los gran beneficiados, por supuesto, son todos los grupos políticos menos el Partido Popular, vamos a votar a favor.